También María Andrea Aguilera, recordamos, es asesora letrada del actual diputado nacional Gustavo Mena, que será precandidato a la gobernación de esta provincia del Chubut, e integra la lista también de candidatos a diputados provinciales por Cambiemos. Y habló también de la integración regional que tiene esta lista. Ha sido un proceso intenso, creo que ha sido un buen cierre para Cambiemos. Hubo una... digamos, se contemplaron todas las regiones, se contemplaron los sectores, me parece que fue un cierre sin mayores sorpresas, ordenado, y bueno, y que nos pone, nos posiciona muy bien de cara a las elecciones que se vienen. Como decís, justamente de distintos sectores, ¿quiénes son los que van a estar integrando esta lista? Bueno, hay también una integración territorial, está Trelew representado por Manuel Pagliaroni, que es quien encabeza la lista, Comodoro Rivadavia, en mi caso, bueno, por mí y por Horacio Contegrán. Está La Cordillera, por Jacqueline Caminoa, que además ya es legisladora, bueno, al igual que Pagliaroni. Hay gente joven que se incorpora, está la gente del PRO, de nuestro socio político, que también están representados a lo largo de toda la lista. Está La Cordillera, Gaiman, todas las localidades dentro de lo que se puede, la lista es finita, lamentablemente, y no hay espacio para todos, pero hemos tratado de que todos estén representados. Bueno, me llamó la atención justamente la convocatoria a Contegrán, en el marco justamente de lo que puede entregar a esto lo que se viene conformando desde Cambiema. Bueno, yo creo que todos tienen algo para aportar, la legislatura tiene que recuperar, yo lo decía hoy a la mañana, tenemos que recuperar el debate en la legislatura, que es algo que se ha perdido en estos últimos años. La legislatura tiene que volver a ser un espacio en el que se traten los problemas de la gente y se resuelvan los problemas de la gente. Sin duda que la gente necesita el trabajo legislativo y ese trabajo tiene que darle respuestas a las problemáticas de la gente y no tiene que ser un espacio para contiendas políticas alejadas de la sociedad. Bueno, seguramente esperan un gran acompañamiento por lo que ha sido el sondeo. Sí, nosotros fundamentalmente lo que esperamos es un acompañamiento importante por todo el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de todo este tiempo. Gustavo Mena ha sido una figura que ha recorrido la provincia, que continúa recorriendo la provincia. Podemos decir que todos quienes lo hemos acompañado en estos años sabemos lo que pasa en Chubut, sabemos cuál es la problemática de la gente, sabemos por las situaciones que están pasando en este momento y creo que la gente también sabe que nosotros estamos, escuchamos, acompañamos y vamos a hacer juntos el cambio que Chubut necesita.